y hola que tal chicos estamos con un nuevo vídeo aquí para el canal y hoy día vamos a jugar con suscriptores en grupo basa bueno lo que saben les enviado el link y ahora estamos ya en conexión no creo que es eric y otro es sema me confundo un poco con su nombre así que bueno con una partida rápidamente ahora no sé cuánto dure la partida pero que sea corta la verdad y ahí está bien acá bm mp mp me acabe acércate venga caer y corre corre venga a mí venga a mí olé creo que la calidad aquí ponemos en calidad baja en el lago porque le notó un poco un poco sí como la y bueno es porque se hace una aplicación que bueno como grabando en una buena cantidad y vamos a quedar en el techo la verdad bueno es un poco difícil de maniobra con hasta con el paracaídas antes se empobre y bueno era más fácil pero ahora como tengo que mover mucho el el joystick no sé si caemos no dice que vamos arriba y abajo nada más creo que está aquí cerca es amac las amas está prácticamente la verdad no sé si va a conseguir escuchar el audio del juego porque cuando grabó con mis micrófonos con mi micrófono prácticamente no hay nada no sé no se graba el audio del interno habita una buena arma y no sé si se agraba realmente el audio interno se igualmente bueno creo que poner una música de fondo y se me va a escuchar mi voz pero nada más vamos aquí yo siempre le digo como el teatro ahí está listo un arma de acá esto de aquí perfecto ahora me falta lo que es mi escopeta yo elijo siempre mi escopeta muy buena mochila y también el hijo bueno mi escargo esta creo que ya adelante acá hay una que uno perfecto y bien estamos recontra equipados y estamos hasta ahora está moviendo hasta la movienta todo más que nada perfecto un poquito de esto esto de esto ahí está no falta nada otra nada también por acá visto que es no en serio es con mira láser pero eso lo sé como en contra porque lo demás pueden ver que alguien creo que está acercando a ver a mi compañero pero me te escucho pasos no sé creo y dos pasos por ahí no creo que en abajo pero agarramos y creo que veo hoy había una la mitad en serio a ver a confirmar luego tengo una granada de rápidamente a ver a ver a ver yo lo uso rápido porque en sione me reventó en la mano no le hizo nada otro otro contra otro como que no le hizo nada en serio para repetir ahí ahí está perfecto bien nada a la serio yo pensé que mínimo le bajaron que sea la vida le iba a matar a ver a ver a ver por ahí igualmente me sigue los pasos la verdad no sé dónde es de los pasos a ver vamos con sam a ver estamos posiblemente este sepan site sama vamos a ubicar lo que es ahí no creo que es ahí a ver a chequear en esta ya creo que está para mí que está en el segundo piso aparte al fondo hoy no creo que está está ahí está por ahí abajo seguramente ok vamos a irnos rápidamente por aquí y ya lo vi creo que a ver cómo esto lo canceló cuidado no casi lo mató en serio hay un botón que sea cancelar la verdad pero ya yo no sabía qué hacer me puse nervioso a ver igualmente siguen los pasos por allá para mí que el de ahí se ha ido por allá seguramente otra forma vamos a buscarlo buscarlo a ver la pantalla está como un poquito está limpia pero mi mano como voy a llenar por ahí verdad a ver hay pasos por ahí ahí de los países de los pasos está cerca se acerca ahí está yo lo remate lo maté lo que tenemos ven y ven y ven y ven y ven y venida a ver creo que aún no había por ahí lo siento que Nissi y la cabeza la cabecita la cabecita de vivir que vivir todo es en serio me quedo sin bala que triste hay viene cabeza una cabeza de mono vamos o no 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 eso un poco difícil darle con la escopeta pero vamos con toman con toman toman vamos a más vamos a una una o lo mató el mismo año por la mesa de miki no se va a hacer a mi equipo a ver qué tiene muy bien perfecto bien estamos estamos en algo prácticamente por ahí rápidamente ya vamos rápido ahora estamos fuera de zona no seamos como que un poco liado como mucho tiempo así que vamos rápidamente a zona y se acercan ahora ni auto normal vamos a más creo que no vamos como rápido o recorre rápido viene no puede ser está la tormenta no vamos con el recorre corre 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 lo bueno que baja la vida poco después la tormenta creo la última así así no le amo bastante es que viene rápidamente y vamos rápido como saturarnos porque en sí estamos bien bajo de vida a ver pero que nadie se confirme meses que esa arma con ese láser no sé lo demás lo ven o solamente yo y muriendo rápido vamos a tomar el carro vamos a buscar a sama pero estamos tratados que se va por otro lado que vamos rápidamente vamos 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 en la piedra para parte vamos en la piedra por qué y bueno está ahí un campeón donde nos va a dar un hecho yo rápido no encontró botiquín es lo raro siempre encuentro botiquín esta vez solamente pura bendito bendito no nos encontró y si está hoy hay dos están cerca están adelante no importamos a ver el chico tengo cuenta que voy a ser un especial de los 1500 suscriptores que bueno sé que aún falta así que usted diga me hacemos los especiales de 1000 o especial de 1500 tengo pensado mostrar mi setup mostrar un poquito así de manera graciosa como es aceptado automarca el carro y como el setup de quemar como le he hecho seguramente algunos que son ya antiguos han visto cómo es el setup no pero bueno algunos que tal vez no van este no saben vamos a ver si encontramos aquí arma y es lo que pensaba hacer no mostrar mi setup algo así gracioso algo chévere y bueno de una manera hasta también agradecimiento no por lo que ustedes hacen en suscribirse en comentar los vídeos todo ello vamos rápidamente aquí vamos rápidamente a ver a ver a ver vamos a buscar a sama sama debe estar acá a ver dice distancia y ahí está ahí está ahí está ahí está ya somos ahora el otro el otro me eric no son están no sé no lo veo así que vamos rápido y que pasó su visión como rápidamente vamos a ver vamos de frente no quiero buscar una casa ya porque la zona está cerca estamos en el borde la zona vamos a vivir esa casa de ver encontrar algo decente quiero más balas para miscar una escasa mi arma lo que sea este nombre hizo bien el nombre así que vamos a buscar ahí está yo voy arriba así y está vacío bueno que son sartén es algo no para frío huevo algo es algo a ver benditas bueno algo es algo vendas vamos a frente de acuerdo vamos al frente corre 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 rápido vamos a esta ubica creo que ahí está una buena mochila a ver que encontramos muy bien de la tormenta en serio uy pero estamos estamos fuera de zona todavía me voy a ir por el auto si es sala espera me pongo voy a ir por el auto voy a ir por el auto se llama el auto porque no vamos a llegar está muy lejos el puente es mucha cosa ya no agarrar la tormenta así que agarra el auto si hubiera alguien si verdad toma tomo tomo qué pasó era mi kill y sama o eric eric fue verdad obvio este eric verdad no lo veo yo que le mandó un hecho desde lejos pero que está en otro lado estamos sube 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 rápido y eric no sé a ver está en otro lado pero pero no mató o sea él le dio una buena una rápido a ver rápido rápido tengo que salir también yo tenía clases corre rápido vamos vuela este vídeo la verdad seguramente va a durar unos 15 minutos o tenemos 20 no lo sé vamos con todo acá aunque viene la zona tenemos 45 segundos qué pasó qué pasó es un poco difícil con este auto antes era más fácil que yo recuerde a veces la pantalla aún más rápido ahí está por puente se escucha un poco de ruido en el fondo es porque bueno estaba en la calle bueno estoy en la calle estoy grabando en la calle y la verdad parece que se escuche bien ahí está pasando la ambulancia no no puede ser porque justo ahora cuando esté grabando un vídeo ya se ve ah no es policía vamos rápido y a ver les damos de zona vamos y nos arriba para tener una buena vista no sé si es que sea buena idea que también estamos a nos ven prácticamente vamos a ir con la roca no tengo esa manía de poner mi auto siempre en la roca como que le da un poco de escudo algo así vamos a esperar a ver creo que vio uno ahí está bajando verdad vamos 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 lo viste braza malo vítima hoy lo pasamos se lo bajaron a ir uno pues ahí vamos a bajarlo a ver vamos a darle toma 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 no puedes amecer en mi kill de paz antes diciendo pecho frío pecho frío si era pecho al suelo me le dijeron me había olvidado pero vamos a ir la zona está por allá no 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 si por abajo es por arriba no nos vamos a ir creo con auto no sé cómo decir la sama porque no habilitado audio porque con audio igual creo que es la mía soncera no sepa escuchar sama vamos al auto ven y ven y venía por mí ven y algo cuando ya pensaba más rápido la masa más el auto rápido y está perfecta a pesar que no estamos estamos sin audio igual sabe hoy un niño vamos a leamos vamos 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 no del esquivo vamos con todo simplemente sea un squad vamos rápidamente vamos y mirar atrás con todo y ahí estamos 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 vamos en el árbol si vamos el árbol porque esto es como es poquito igual es una está grande aún todavía ahí saltamos rápidamente el pecho al suelo ahora el tío va a venir de ahí así que hoy quedamos tres ya ese era el último en serio ahora para bajar y rematar lo hay no me acordaba a ver vamos a checar a que ya lo había lo había lo había lo había lo vi a ver cómo estamos en mí o dejó me lo dejó me lo dejó me lo dejó me lo dejó donde están a ver esta mira no sé por qué nos ama no 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 en serio se ama ya bueno bueno ganamos perfecto quedamos primero no me lo creo a ver pero yo quedé con cero de punto así que bueno algo es algo nada menos fui como soporte pero la ventaja fue eric y si se hizo más que yo solamente me hizo abajo así que chicos justamente que el vídeo por el pelo se ha gustado la verdad de un like así y suscríbanse y acá le dejo justamente sus saludos de hasta luego chicos i 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